Bienvenidos a un día más a Economía Responsable. Hoy vamos a explicar qué es un impuesto regresivo y vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda de una forma muy clara. Empezamos. Un impuesto es regresivo cuando el tipo impositivo no varía según quién compra o adquiere un producto o servicio. Vamos a suponer que yo me voy a un restaurante y tengo que pagar el IVA de esa comida. Y Cristiano se va a un restaurante al mismo y también tiene que pagar el IVA de esa comida. Ambos estamos pagando el mismo IVA, que es de un 10%. Sin embargo, Cristiano Ronaldo gana mucho más dinero que yo. A eso mismo se le llama impuesto regresivo. Un ejemplo de impuesto regresivo es el que acabamos de poner, el IVA, que es todo lo contrario a un impuesto progresivo, como es el IRPF, donde paga más y tiene un tipo impositivo más alto quienes más dinero han generado en el anterior año fiscal. Para finalizar, os dejamos un ejemplo aquí abajo, donde podéis ver dos personas que compran un coche que vale lo mismo. Una persona gana 100.000 euros, la otra 30.000 euros. Estamos viendo cómo ambos pagan un 21% de IVA y tienen que pagar 4.200 euros. Sin embargo, el tipo impositivo que le sale a cada uno según sus ganancias es muy diferente. Esperamos que con este sencillo ejemplo hayáis entendido que es un impuesto regresivo y que es todo lo contrario a un impuesto progresivo. Si os ha gustado, no dudéis en compartir y que tengáis muy buen día.